Llamamos a esta conferencia de prensa por la situación que está viviendo desde el Ministerio de Agroindustria, los más de 600 despidos a nivel nacional, de los cuales también afectan en la provincia. La Secretaría de Agricultura Familiar actualmente en la provincia de Santa Cruz está representada por 7 empleados, de los cuales 5 fueron despedidos y de los cuales prestan asistencia a más de 600 familias en toda la provincia. Esto viene acarreado y por qué decidimos salir a acompañar, porque esto viene de la mano de las continuas medidas que se están llevando a cabo en la provincia, al inicio con los compañeros de ICRT, estamos viendo los conflictos que estamos teniendo desde las universidades, nosotros particularmente desde el INTA, la reducción que estamos teniendo a nivel presupuestario es bastante importante. Ya tenemos conflictos para el presupuesto del 2019, qué vamos a decir de la suba del dólar, que el presupuesto que tuvimos asignado del año pasado ya no quedó chico, hoy la plata que cuenta el INTA para pagar los sueldos está garantizado hasta octubre, y la responsabilidad nuestra es apoyar a las compañeras hoy que están atravesando este difícil momento, aparte de los malos manejos que hizo la Secretaría de Agricultura, haciendo circular planillas con el listado de los empleados, sin haber enviado comunicaciones formales. Hoy los compañeros acá de la provincia de Santa Cruz se han enterado que están dentro de una lista de supuestos despedidos, y nadie ha dado la cara, ni ha enviado un telegrama, ni ha dado notificaciones, les han bloqueado las cuentas de correos de mail, en una forma totalmente mezquina y sin pensar en los empleados de esta provincia. Como así, con los productores, porque cuando uno piensa en productores piensa que todos son ganaderos, todos son ovinos, y hay muchos pequeños productores que se dedican acá en la actividad, de los cuales las chicas prestan asistencia, tampoco están pensando en ellos. Entonces, desde Sindicatos Unidos, pensamos que es más que meritorio, y tenemos que salir a defender cada puesto de trabajo de la provincia. Nosotros somos 7 compañeros que trabajamos acá en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en su momento era la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia. Somos nuevos en la provincia, hace 3 años que estamos trabajando. Antes acá no existían los productores familiares, nosotros nos dedicamos a cada uno de ellos. En estos 3 años, poniendo 2 años atrás, este último año no lo contamos, tenemos más de 600 registros, más de 600 familias a las que nosotros atendemos como territoriales. Somos 4 territoriales, una en la zona norte, en Caleta, que es Pamela Vergara, en la zona de Gregores, Daniela Azuque, en Río Gallegos, Ivana Fanin, y en Puerto Santa Cruz, estoy yo. Nosotros cuando decimos territoriales no nos referimos solo a cada localidad, porque si no decimos atendemos 4 localidades nomás. Nosotros atendemos a toda la provincia. Atendemos a los antiguos, atendemos al Calafate, atendemos al Río Turbio, en la zona de Deseado, atendemos a toda la provincia. Somos 4 territoriales que atendemos a más de 600 familias. Cuando decimos atendemos a más de 600 familias, me refiero a que nosotros hacemos el trabajo en el territorio. Con el poco recurso que tenemos, utilizamos nuestro vehículo, utilizamos nuestro tiempo, utilizamos nosotros, nuestro sueldo sale para sacar cada fotocopia, cada información que cada productor necesita. Articulamos para que ese productor, si está haciendo una producción hortícola y necesita una capacitación, nosotros articulamos para que ese productor reciba esa capacitación. Si ese productor necesita un crédito, nosotros articulamos para que ese productor reciba un crédito. Si se quieren organizar, nosotros hacemos todo lo posible para que esas organizaciones se concreten. Cada técnico cumple su función asistiendo a las organizaciones, capacitaciones, fortaleciendo cada organización. Si bien había organizaciones que por ahí estaban un poco dispersas, nosotros contribuimos al fortalecimiento de esas asociaciones.